Bienvenidos a su espacio a Equitas e Justitia de Ciudadanos, un programa hecho para todas las edades pensando en el bienestar social y la cultura general. Entra, toma asiento y aprendamos juntos aquí, es un espacio libre y seguro donde todos somos iguales aun siendo diferentes, porque aquí hay libertad, expresión, respeto y amor. Todo un universo donde todos somos iguales, en este espacio seguro, tu programa a Equitas y Justitia de Ciudadanos. Justitia de Ciudadanos 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 Hola muy buenas tardes a todos ustedes A los que se vayan a ir conectando por ahí Pues ya andamos por aquí Ya saben, pues redes sociales Twitter, Instagram, Youtube, Facebook TikTok también como Ya saben para todos ustedes Una disculpa, la verdad es que no hice flyer No estaba muy segura si iba a ser el día de hoy programa Porque bueno, por algunas cuestiones de trabajo Ando aquí movidísima con unas situaciones Que me jugó ahora sí mi computadora Pero pues ya andamos por aquí Y bueno, pues para los que vayan a ver el programa más al ratito O los que ya vayan en camino Los que se vayan conectando por ahí Y pues ya saben Hoy lo hice más temprano Porque pues tengo que seguir con algunas otras cuestiones laborales Y bueno, pues el día de hoy les voy a platicar Sobre el tema de la historia del festejo Del día de la madre Hay algunas cuestiones en este sentido Históricas, culturales Incluso hablando un poquito en este sentido Económicamente Porque pues ya Ahora sí Se ha Pues en esta cuestión Ya es algo muy de mercadotecnia Etcétera Entonces bueno, pues vamos a hablar de todo eso Yo les voy a platicar de todo eso Para que pues ustedes conozcan un poquito más de ese tema Sepan por qué se viene este festejo del día de la madre Porque muchos dicen que pues se debe de celebrar a las mamás todos los días No solamente uno Pues realmente este festejo hacia la madre o hacia las mamás Pues tiene más un significado simbólico o algo simbólico Con la mitología griega, romana, azteca Con todas estas deidades Que pues obviamente nuestros ancestros tenían Entonces bueno, pues voy a empezar aquí a compartir con algunos de ustedes Para que se vayan conectando Pues ya son 6.48 de la tardecita Todavía pues hay luz natural Un calor horrible Porque si hay mucho, mucho calor Ahorita la verdad es que el calor es impresionante No se puede ni dormir en las noches Pero pues no quedaría otra más que andar por aquí Así que bueno Vamos a empezar con el programita Sin antes que se me vaya esto Pues como saben Pues han pasado varias situaciones De esta pues de alguna índole Algunas cuestiones pues de enfermedad Ya están por aquí escribiéndome Entonces pues le mando un saludo enorme La verdad es que mando un saludo enorme Pues a la psicóloga Magali Flores Que por ahí debe de andar También pues un saludo enorme A mi venerable maestro Un queridísimo, queridísimo hermano Al cual aprecio mucho Que es Beto Cracker Que aparece así en redes sociales Los que lo conozcan Pues a la clase de persona que es Es un maestro ejemplar La verdad Con esas frases Con esas cápsulas En su canal de Youtube Como algunas de ellas A ver dice Juan Carlos Manrique Vamos a revisitar De los mejores deseos En este buen inicio de semana Ay muchísimas gracias Juan Carlos Manrique Pues ando batallando Porque pues no sabía Si iba a ser el programa La verdad Desafortunadamente El fin de semana Me hice unas jugarretas La laptop Y tronó Entonces ahorita Ya la dejaron medio funcionando Bien el ingeniero Pero me borró Todos, todos Todos mis documentos Que yo tenía guardados Un escrito Que tengo que presentar El día de mañana Que se vence el plazo El día Teóricamente Sería el día miércoles Porque el 5 de mayo No trabajaron En el IEMS Pero pues ando corriendo O sea no llevo Ni medio escrito Ya estaba O sea ya nada más Era para afinar Unos últimos detalles Imprimirlo Y pues resulta Vale que que aguate Y pues todo Mi documento Se fue Entonces pues ahorita Ando Pues que Con esa situación Pero pues Me di un pequeño espacio Para platicarles De este tema Del festejo De la madre Y esperemos Que en los próximos días Que ya nos podemos Poner de acuerdo Para ver Cómo hacemos Lo de esta participación Remota Contigo Pues hablamos De toda esta parte De los asesinos seriales Que por ahí Los dejé un poquito De lado Porque pues tú Andabas En otras ondas Y pues también Por respeto A ti Y a los demás Y bueno pues ahorita Para hablar un poquito De este tema Con ustedes Para mí es bastante Bastante Interesante El tema Porque Pues tiene muchas Connotaciones Desde religiosas Desde ceremoniales Ancestrales Desde cuestiones Económicas Financieras Culturales Todo lo que tiene que ver Con los usos Y las costumbres De cada Región De este planeta Porque pues es A nivel internacional Nada más que No en todos Los países Se festeja El 10 de mayo O sea En la fecha Que es 10 Si no Tiene diferentes Connotaciones Dependiendo De algunas Cuestiones De algunas Legislaciones Como entre otras Costumbres Que pues Cada país Ha ido desarrollando A lo largo De sus civilizaciones Lamento Escucharlo De tu lado Que tenga Pronta Solución Con gusto Ay sí Muchas veces No la verdad Fue horrible Lo que pasó Y yo llorándole Hacía al ingeniero De por favor Pero Pues ya hizo Lo que pudo Parece que el día De mañana Parece Todavía no estamos Muy seguros Pero parece que el día De mañana O si no En esta semana Se va a llevar La laptop Para pues Trabajarla Con calma Hacerle Algunas cuestiones Y pues ya Este No dejarla Como no Porque ya tiene Sus amitas Su tiempecito Digo no muchos Pero si ya tiene Y ha sido De uso rudo Pues O cuestiones De Escritos Y otras Cuestiones Demás Pues ahora Que me puse A editar El video Que subí A Youtube Espero que Que lo vayan A ver Espero que tú Ya te hayas Ido a Youtube Que ya te hayas Suscrito Y si no se han Suscrito Pues suscríbanse Es totalmente Gratis No lucro Con nada Ya lo saben Y esa capsulita Que hice Fue En Mineral El Chico Que antes era Conocí como Real de El Chico Real de Minas A Totón El Chico Y creo Pues ya en la actualidad Pasó a ser El Mineral El Chico Entonces pues vayas Es una capsulita Muy pequeña Dura 34 Casi 35 minutos Pues tiene que ver Un poco Con una de estas Minas históricas De como se extraían Pues los minerales La plata Metales preciosos Entre muchas Otras cuestiones Y pues esperemos Pronto Ir nuevamente Y por allá Hacer Una visita Nuevamente Y a otros lados Así que pues Mientras vamos A estar trabajando Así Afortunadamente Ya conseguí Que mi hermana Me preste Una de sus laptops Porque ella tiene Varias computadoras Tiene tres Y entonces Una de esas laptops Casi no la ocupa Entonces no la va A prestar Todos estos días En lo que pues Dejan Este Funcional Mi computadora Ahorita pues Está trabajando Con el Clive Entonces Está Estaba trabajando Con la nube Para que pues Ahí los documentos En este caso Se suban Pero bueno Pues ya Ahora sí Voy a comenzar Con una frasecita Que pues dirán Y eso Que tiene que ver Pero voy a comenzar Con esta frase Para todos ustedes Esta frase Es de un queridísimo Queridísimo hermano También al cual Quiero mucho Aprecio mucho Con el que pues A veces Me quedo platicando Muy tarde Y entre otras Cuestiones La verdad es que Gracias a Loa Leo Hernández Que pues Anda allá En Torreón Es de Torreón Le mando un saludo Enormes Pero que también En algún momento Pueda ir a Torreón Allá a probar Pues su comida Y entre otras cosas Pero bueno Dice Y si nuestra religión Fuésemos Cada uno de nosotros Y nuestra práctica Fuese la vida Si la oración Fuese Fuesen nuestras palabras Y si nuestro templo Fuese la tierra Si los bosques Fueran nuestras iglesias Si el agua bendita Fuese los ríos Lagos Y océanos Y si la meditación Fuese nuestras relaciones Si el maestro Fuese la vida Si la sabiduría Fuese el conocerse A uno mismo Y el amor Fuese el centro De nuestro ser Que cosas tan magníficas No podríamos crear Frase Habla de la vida Habla de amor Habla de la tierra Como tal Habla de que realmente Pues una religión No es Todas estas Ideologías Como tal Que ya se han convertido En muchísimas infinidades De religiones Y no habla De esa espiritualidad De todos nosotros Que se supone Que tenemos O poseemos O que pudiéramos En este sentido Pues ir desarrollando Y se relaciona mucho Con estos temas Porque pues En mi opinión personal Opinión No creencia Sino en mi pensar Y en mi opinión Pues se relaciona mucho Con esa parte Del festejo a la madre Que pues viene Desde la mitología Desde la griega Desde la romana Desde incluso La azteca Desde la nórdica Y que pues Ha tenido sus modismos Y ha ido cambiando Constantemente Pues en este En este sentido ¿No? Y que pues En la actualidad Ya es algo tan Pero pues Ahora sí Tan, tan, tan Popular ¿Ok? Pues es Pues ya difícil A lo mejor Para muchos Tomarle un sentido Como más Espiritual Como más sagrado Como de más unión Pues Con los padres O con las madres ¿No? La verdad es que Pues ya ahora Con esta vida Tan acelerada Que tenemos Muchos Prefieren celebrar Pues En fin de semana En otros días Algunos pues sí Lo festejan Como tal Los que tienen tiempo ¿No? Y bueno Pues también Ya no se le da Tanto significado Ya no es Tanta reflexión Como antes Pues incluso Los modismos En cuanto a bailes Y todo lo demás Pues ha cambiado Mucho en este sentido ¿No? Pero bueno Pues vamos Ahora sí Entran Se dice que pues El día de la madre Nace desde la mitología Como yo les decía Desde la griega Para pasar A ser parte De la romana Entre estas deidades Que se festejan En el mes De mayo Y que también Tienen mucha curiosidad Porque recordemos Que los meses Tienen Parecido A nombres De algunos De algunos dioses O de algunas Deidades Y que por eso Se fueron adecuando Pues los nombres De los meses ¿No? Y cuando viene Este cambio De calendario Ahora La celebración Más antigua Que se tiene Registrada Como tal O sea Se tiene registrada Ya en registros Históricos A nivel internacional Una de las celebraciones Más antiguas A nivel Internacional Empieza En Grecia Con la antigua Festividad En honor A la diosa Rea Que era la madre De los dioses Júpiter, Neptuno Y Plutón Y a las Y a la madre De los dioses Como tal ¿Ok? Luego ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno Pues resulta aquí Que en este sentido Pues la diosa Rea Era la madre De los dioses O era considerada La madre De todo el universo También era considerada Como la gran madre Freya Sibeles Y obviamente Pues Cada civilización Cada cultura Pues empezó Empezó a darle Sus significados ¿No? Este culto A esta diosa Nace en la isla De Creta Y en alguna ocasión Yo les hablé De los cretenses Hace un tiempo Entonces Pues obviamente Ellos veneraban Mucho a la naturaleza Ellos veneraban Mucho En este caso A la feminidad No solamente A la mujer Sino a la feminidad Y a la unión De lo que era La luna Y el sol Y esta parte Tanto de la feminidad Como de la masculinidad Y de la dualidad De ambos ¿No? Ahora Yo pues obviamente Se dice Más bien Se dice En la mitología Que dio a luz A Zeus Y que pues Ella lo escondió Para que Cronos Pues no lo hallara Y hay Varias Mitos Varias leyendas Si lo quieren Ver así Pues de la diosa real Lo cierto es que Esta diosa Pues se cree Que es la madre De todo El universo Como tal De todos los dioses Y de la misma Creación ¿Ok? Ahora Dentro de esto También se dice Que en la antigua Grecia Antes de que pasara A ser parte De los romanos Esta Celebridad también En la Grecia Se celebraba En el mes De mayo A la diosa Rea Que era la madre De Zeus El poseidor De Hades ¿Ok? Luego Pues pasa A la parte De los romanos Y ellos Lo llamaron Hilaria También Pues coincidieron Sus fechas En Más o menos Los primeros 15 días Del mes De mayo Y ellos Establecieron Que su festividad Debería de ser A la mitad Del mes Es decir El 15 de mayo En el templo De Sibeles ¿Ok? Porque Bueno Pues para ellos Era muy importante Rendirle un homenaje Y a lo mejor Rendirle una especie De culto Porque no No era culto Más bien Era rendirle Un homenaje A la feminidad A la fertilidad Y a la madre Del todo Porque Recordemos Que pues No Un esperma O en este caso Un esperma No se puede reproducir A sí mismo O sea Solo No basta Pues para que Haya una creación Una expansión Entonces ¿Qué se necesita? Pues de esa parte Fémina Y ellos por eso Rendían culto A esta parte De la fertilidad Que era de la tierra Ellos Ellos Rendían Mucho culto A la tierra ¿Por qué? Porque en la tierra Germinan Las semillas Y la tierra Pues obviamente Es la que se encarga Es como una incubadora Es la que se encarga De mantener Esa semilla Por un tiempo Prudente Pues para que En ese sentido El fruto Vaya creciendo Se vaya enraizando Y pues obviamente Necesita De muchas otras Cuestiones En el caso simbólico Ya hablando simbólicamente De esta parte Pues obviamente Estas celebraciones Se daban A esa parte De la tierra De la fertilidad Porque Ellos creían Que entre Marzo Y junio Eran las fechas Más exactas Para que hubiera Mucha fertilidad En la tierra No solamente Por las lluvias Sino también Por lo cálido Del ambiente Y por obviamente La luz Que duraba Más tiempo Que se supone Que dura Más tiempo En esos meses Y que es Más cálido Y que de esa manera Es más amable La naturaleza Para ciertos frutos Para ciertos Alimentos Ciertas legumbres Ciertas semillas Entre otros Entonces También por esa parte Ellos Rendían Este homenaje Pues a la diosa Madre También Entre ellos Había unas festividades Hacia la diosa Freya Que era la diosa De los nórdicos En las que Pues también Se hacían Este tipo De festividades Se hacían Una especie Se hacían Ceremonias Porque no era Una sola ceremonia Se destinaban Ciertos días Para hacerse Una ceremonia O diversas Ceremonias En las cuales Consumaban Que el sacrificio No en todas Las civilizaciones Se hacían Sacrificios De animales O de doncellas O de Esclavos En algunas Civilizaciones Se hacían Sacrificios De animales En otras No se hacían Sacrificios Pero Se hacían Alimentos Que eran Ofrendados Hacia la naturaleza Y hacia la tierra Para la diosa Freya Que hacían Dentro de Estas festividades Para pues Hacer este Homenaje Hacia la madre Del todo Hacia la fertilidad Porque recordemos Que tanto la diosa Freya Como la diosa Rea Y muchas otras Diosas Aparte de ser La madre De todo Significaban Fertilidad ¿Sí? Tenían Esa parte De ser Fértiles Entonces Ellos Rendían Ese homenaje Para que Para que hubiera Fertilidad En las tierras Porque ellos También tenían La creencia De que había Más Fertilidad En las mujeres Y que era La temporada Más adecuada Para que pudieran Embarazarse Las mujeres Por eso Es que Hacían Estas Ceremonias Algunas De ellas Pues Se derramaba Sangre En las tierras Porque la sangre Lleva Muchos nutrientes Ya fuera En este caso Ya fueran De animales O de alguna Doncella Que muchas veces Era destinada Para ello ¿Ok? Sin embargo Pues fueron Cambiando Muchas cuestiones Ahora Aquí Vamos a esta parte Posteriormente A principios Del siglo XVII Se empezó A dedicar El cuarto Domingo De la Cuaresma A todas Las madres Operarias Dejando Un poco De lado Esta parte De la Mitología Griega ¿Ok? Porque pues Obviamente Ya había Civilizaciones Ya había Más Potencias Mundiales Sin embargo Regresando Un poquito De esta parte Se dice Que entre los meses Como yo les decía De marzo Abril Mayo Y junio Se dedicaba A el festejo De las diosas De la fertilidad De la naturaleza De la maternidad Incluso Y por eso Es que se dedicaba A esta parte También Pues a A los dioses De la guerra Que se creían Que en la primavera Era un momento Propicio O era El mejor Para iniciar Estas campañas Militares También Y obviamente Pues para tener Una fortuna Porque El clima Permitía Eso Permitía Pues llevar a cabo Campañas Para la derrota Y la conquista De otras civilizaciones Sin embargo Ahora La diosa romana Maya Era una divinidad Relacionada Con la fertilidad Y la naturaleza Por eso Es que En el mes De mayo Se empieza Con estos Primeros Pues cultos Y pues Se hace referencia A los primeros Frutos La palabra Mayo Se deriva Del término latín Mayus O Mayorum Y que se refiere A mayores Es uno De los Meses Como que están En el clímax O en la punta Como tal Y que eso Permite que pues Se den mayores Frutos Pues haya Un saludo A los poliamorosos También Que por ahí Ahorita Acabo de ver algo Un saludito A los poliamorosos Más al ratito Les contesto Su mensaje Que también Por ahí Me llegó En privado Así que pues Será un gustazo Un honor Y un placer Pues Ir a conocer A los poliamorosos Son una pareja Increíble Que incluso En tiktok Son al auge Ahorita Pues Solamente Dos De De esta Pareja De tres Pues Están haciendo Tiktoks Pero Es muy interesante De estas Líneas Del poliamor Pero bueno Regresando a esta parte Pues resulta Que en este sentido Estamos en un pico Alto En el que se cree Que hay Mayor fertilidad Que la naturaleza Es más Óptima Para que se den Frutos Las semillas Aunque Pues obviamente Sabemos Que no Todos los frutos Que no Todas las semillas Que no Todas las legumbres Que no Todas las verduras Que no Todas las frutas Se dan En esta época Hay algunas Que se dan En una época Donde no hay Tanto calor Donde no hay Tanto sol Etcétera ¿No? Pero de esta manera Es como se empezó A rendir Ese culto Por eso Es que Se nombra O se le Designa A este mes Como Mayo Gracias A esta diosa De la fertilidad Y de la naturaleza Que como Como les digo Los meses Tienen nombres De deidades O de dioses Griegos O romanos Que dependieron Y obviamente Tienen un significado O un O Un Simbólico En este sentido Ok Ahora Pasando A esta parte Que ya Hablamos De la diosa Rea Y que bueno Pues En esta Cuestión Pues se realizaban Ceremonias En el templo De Sibeles Y luego Posteriormente Ya con La conquista De las civilizaciones Ya cuando Empieza Esta parte Pues de la Evangelización Como tal Donde Pues ya La religión Católica Romana Cristiana Y bueno Empieza a meter Ahí su Cucharota Ya saben Como todo Porque todo Lo querían Gobernar ellos Porque decían Que el único Dios Universal Era uno Y demás Pues ellos Como se dieron cuenta Que no Podían En este Sentido Eh Quitar De raíz Eh Todas Estas creencias De estas Culturas Lo que hicieron Para evangelizar A todos Y eso es algo Universal A nivel Internacional Lo que hicieron Fue decir Bueno Tomamos Parte De esas Eh Creencias O de esos Eh De esas Deidades Y Las vamos A modificar A nuestra Conveniencia De la iglesia Eh Católica Romana Y apotólica Y el Vaticano Dice bueno Vamos En este sentido A manejarlas A nuestra Conveniencia Para que de esa Manera Ya no se vea Tan salvaje Estas ceremonias Y estos festejos Que hacen Porque pues No todos Los que están Evangelizados Y no No lo ven bien Porque lo ven Como salvajes Como estas Adoraciones Al Satanás Que ellos decían Entonces De esta manera ¿Qué pasa? Pues resulta Que La iglesia Toma Esta Estos festejos Y los convierte ¿En qué? En Santos En Vírgenes Como ellos Lo llaman Entonces De esta manera También En el mes De mayo Se celebran Algunas Vírgenes Eh En este caso A la virgen A la madre De Jesús Pero pues Obviamente En diferentes Nombres Porque cada Virgen Recordemos Que tiene Su nombre Tiene Su funcionalidad Y entonces ¿Qué hace La iglesia? Pues toma Esto Y pues En este Sentido Lo transforma De una manera Religiosa Para que Ellos Pudieran Tener El control De esta Parte Y entonces Pues estos Festejos Ya no se Vieran tan Salvajes Como ellos Decían Y para Evitar Que se Hicieran Sacrificios Humanos O sacrificios De animales Y lo Toma En este Sentido Para celebrar A la virgen Como tal Así como En mayo Se celebra A la virgen Se celebra En diciembre A la virgen Y se celebra Cada mes A muchas virgenes ¿No? Entonces En este sentido Ellos lo toman Así Prohíben Estas celebraciones De estos Sacrificios Y dicen Bueno Tu diosa rea Ahora va a tomar El nombre De una virgen Tu diosa tal Ahora va a tomar El nombre De una virgen De acuerdo Pues a nuestras Creencias Cristianas Apostólicas Y romanas Que el Vaticano Pues fue Creando ¿No? Dicen que Que Dios Les habló Pero bueno ¿No? Entonces bueno Dejemos Ahora Esa Esa parte De eso Un poquito Y vamos A esta parte Ya más En la actualidad Pues que empieza A ser Pues empieza A ser Una creación Ya como tal Algo Universal En la que pues Todas las Civilizaciones Empiezan a entrar En esta parte De estos festejos De decir Bueno Vamos a crear Leyes Que impartan Derechos Y reconocimiento A las mujeres O en este caso A la deidad femenina Pero ya las mujeres Y pues nacen Esta parte De las mujeres Operarias Y demás ¿Por qué operarias? Porque ya eran Mujeres Trabajadoras Mujeres que se empezaron A notar En cada civilización En cada país Obviamente Dependiendo también Pues de sus creencias Religiosas Y que dependiendo De esas creencias Religiosas Y de esos Usos y costumbres Les permitían Tener un papel En el que la mujer Se pudiera En este caso Desarrollar Y tener un crecimiento Porque no En todas las religiones Se permite Eso Hasta la actualidad De ellos Los musulmanes ¿No? Ahora De acuerdo Con la información Que parece que Pues nos dice Que Estados Unidos Hace una sugerencia Para Determinar Una fecha Específica Para la creación Del día De la madre ¿Ok? Esto pues se da A partir del siglo XIX Más o menos Ya que Pues la escritora O una escritora Conocida como Julia Howard Hall Hall Organizó En Boston Un encuentro De madres Dedicado A la paz Es decir Lo que ella Pretendía Que Pues obviamente Con el pensamiento De estas mujeres Que eran Madres De casa O también Madres Trabajadoras Se pudiera Concientizar Hacia la paz Mundial Siempre todo esto Ha ido referido A la paz Mundial ¿No? Entonces De esta parte Pues Hace que se honre A las madres Como tal Y obviamente También A la madre De esta periodista Porque pues Ella fue una Gran activista En ese entonces En uno De los Movimientos Que pues Obviamente Dieron lugar A que la mujer Fuera Reconocida Como tal Como una mujer Operaria Una mujer Trabajadora Y que no solamente Una madre Es la que está En el hogar Sino que pues También puede Tener muchas Funciones Muchas actividades En este sentido ¿No? Ahora ¿Qué pasa? Pues resulta Que Luego De esto Pues obviamente Como no tenía Mucho auge En algunos lugares En algunos Se había destinado El primer domingo De mayo En otros Que era El día De la mujer Trabajadora Por eso Es que se hacía El primer domingo De mayo Porque era El día Que se destinaba Para esa reflexión Y reconocer A las mujeres Trabajadoras Como tal Sin embargo Estas festividades También Van Cambiando En este sentido De acuerdo Al país En el que Se encuentra Porque Pues En primera No Todos los países Tienen el mismo Uso horario ¿Ok? No Todos Los países Pues obviamente Tienen estas Celebridades El mismo día Aunque pudieran Tener una Semejanza No Es Igual ¿Ok? Ahora En este sentido Pues Vamos A esta Parte No Ay Perdón Vamos a A esta parte Como yo les decía Ahora En este festejo A la madre Tienen mucho Que ver Varias Cuestiones Una Desde la parte Mitológica Que ya les di Esta explicación Otra Desde la parte Trabajadora Y también Se relaciona Mucho Con algunas Convenciones Que se han dado O que se dieron Primeramente En Estados Unidos Y en otros lados Para reconocer Los derechos De las mujeres Trabajadoras Y que pues Empezaran A tener Papeles Importantes En el gobierno Y demás ¿No? Que pudieran Tener estudios Y profesiones Como tal Ahora En este sentido Vamos a A ver Esta Parte ¿Si? ¿Qué pasa? Bueno Las madres Pues obviamente En Reino Unido Se dio El nombre De Mothering Sunday Proveniente De las visitas Que hacían Dominicalmente A la iglesia Hija O en este sentido A la iglesia Como tal Por eso Es que En Inglaterra Bueno pues Igual bien En Reino Unido Cuando se hace Este festejo Pues también Se relaciona mucho Si se dan cuenta Lo vemos En la realeza ¿No? La reina Madre ¿Por qué? Porque para ellos La reina Es la reina De todos ¿No? Entonces Ellos Su festejo Del día De la madre No solamente En Reino Unido Festejan En este sentido Como a las mujeres O al reconocimiento De todas las mujeres Más bien Lo festejan En honor A esta parte De estos personajes Y porque además Ella también Representa A los ideales De la iglesia ¿Ok? Por eso Este toma Muchas Situaciones Este tema Del festejo A la madre Ya cada quien Pues obviamente Puede Irlo Viendo En sus usos En sus costumbres En sus valores En su ética Y pues obviamente En la unión familiar Que tengan Si lo festejan O no lo festejan O como lo festejan O realmente Para que le sirve Decir Ay el 10 de mayo Es el día de la mamá ¿No? O cuando se celebra El día del padre En junio Ahora El Mother Sunday Se celebra El cuarto domingo De cuaresma Por lo cual Pues no El Reino Unido No es una fecha exacta Si se dieron cuenta Algunos de ustedes Este fin de semana En muchos perfiles Decían Desde el jueves Viernes Algunos empezaron Bueno Al menos yo Las amistades Que tengo Y los contactos Que tengo aquí En Facebook Y demás Y que son De muchos países Que por ahí tengo Etcétera Pues resulta Que decían Feliz día de la madre Y decían Bueno ¿Por qué? ¿No? Por ahí Yo estuve compartiendo En el perfil De Fiat Justit Y Aperhumanis Algunos de estos postes Y me decían Bueno ¿Pero por qué? Bueno Pues porque En algunos lugares No hay una fecha Exacta Como tal Para festejar O hacer esta Festividad Hacia la mamá O hacia la madre O hacia este reconocimiento Pues para las personas Que siguen siendo paganas Hasta la actualidad Es decir Que le rinden Ese culto Si quieren O que le rinden Ese homenaje Mejor dicho Pues A los dioses O a las diosas Ancestrales Que tienen que ver Con esta parte De la naturaleza Pues obviamente Lo toman De esas deidades De esa feminidad De la Grecia Antigua De la romana De los nórdicos De los aztecas Etcétera O de sus civilizaciones Eso es en cuestión De los paganos Para aquellas personas Que pues son Católicas Cristianas Romanas Apostólicas Y demás Pues obviamente Tienen la connotación Ahora Luego El primer domingo De mayo Es la fecha Escogida Por países Como Sudáfrica España Angola Lituania Portugal Hungría Que son Estos principales Países Por eso Es que Ellos Festejan El primer domingo De mayo Pues a En honor A El amado ¿No? En Estados Unidos En Alemania Italia Finlandia Australia Bélgica Japón Colombia Chile Ecuador Perú Brasil Es el segundo Domingo Del mes De mayo ¿Ok? Ahora En México En Belize En Guatemala En Emiratos Árabes Pakistán India Y Malasia Si se celebra Exactamente El 10 de mayo Recordemos Los usos horarios Pueden variar ¿Cuántas horas Habría que verlo? Pero Ellos O estos países Dentro de nosotros Nuestro país Se festeja Con exactitud El 10 de mayo ¿Ok? En Argentina Se celebra El tercer domingo De octubre Y en Panamá Se realizaba El 8 de diciembre Que es el día De la inmaculada Concepción De la virgen Sin embargo Por toda Por toda Esta presión Que hay En la actualidad Financiera Estos modismos Pues Los que quieren Celebrarlo En esa fecha Del 10 de mayo Lo hacen Los que no Pues Destinan Una fecha Específica Por sus usos Y costumbres ¿Ok? Ahora En este sentido Pues Vamos A esta En Costa Rica Se celebra El 15 de agosto En conmemoración A la asunción De la virgen María En Panamá Se celebra El 8 de Oficialmente Se celebra El 8 de diciembre Porque hace referencia A la inmaculada Concepción ¿Ok? Por eso es que Les decía Que el festejo De De La madre O del día De la madre Pues Pues tiene Muchas Variaciones Tiene Muchas Muchas Connotaciones En esta parte Y bueno Vamos A entrar Digo Este programita La verdad Es que va a ser Muy Muy Corto Va a ser rápido O sea No No va a ser Muy muy largo La verdad Porque Pues Son datos Como muy Específicos En este Sentido Pero A mi Me parecieron Interesantes Conocer Un poquito Más De este Porque Bueno Pues Porque así Ampliamos Nuestro panorama Que Pues No todos Lo festejan En la misma fecha Porque dicen Bueno ¿Por qué Unos lo festejaron Unos días antes? Pues porque Así está señalado En sus fechas Oficiales En sus calendarios Oficiales Ahora Antes de entrar A cómo Se da Este festejo El 10 de mayo En nuestro país Y demás Voy a esta parte ¿Ok? Resulta Que La fecha Del 10 de mayo No es una fecha Oficial De descanso No es un día De descanso Obligatorio Es una fecha Como Todas Que Si no está señalado En un calendario Oficial No Puede Descansarse A menos En este sentido A menos De que El patrón Permita O dé permiso A estas Madres O estas mujeres Que son Mamás O a las mujeres En general Sean mamás O no La oportunidad De descansar Ese día ¿Ok? No es una regla Que se les dé Como descanso El 10 de mayo Va a depender Mucho De sus calendarios Internos Va a depender Mucho De las funciones Que hagan Va a depender Mucho Del tipo De patrón Que tengan ¿Verdad? Y siempre y cuando Los patrones No sean misóginos Y que no sean Generadores de violencia ¿Verdad? Y que no sean Negreros también Porque bueno Pues también depende De la actividad Que realicen Se necesita Pues tener Un equipo Completo De trabajadores ¿Ok? Ahora ¿Qué pasa En esta parte? ¿No? Vamos Aquí Ahora resulta En México Se inicia Principalmente Ya Formalmente Una celebración ¿Sí? Hacia el festejo De la mamá El 13 de abril De 1922 Ese fue Uno de los primeros Testejos Ya Civilizadamente Hablando Ya donde Hay una Hay una Civilización Donde hay Leyes Donde ya La sociedad Pues obviamente Está en un auge Y en un desarrollo Y bueno ¿Qué pasa? Se inicia Con esta celebración El 13 de abril De 1922 Y de esa manera Se lanza Una convocatoria Para elegir Una fecha Exacta A nivel Nacional ¿Sí? Para rendir El homenaje A las madres Mexicanas ¿Ok? Ahora Por eso Es que Se empezaron A hacer Diferentes Festejos Para pues El día De la madre Y tuvo Varias Connotaciones En este sentido Y obviamente También Fueron cambiando Un poco Las fechas Hasta que En su Momento Pues Se llegó A Destinar La fecha Del 10 Y ahorita Les voy a explicar Por qué El primer día De las madres Fue en el estado De Oaxaca En 1913 Como tal Pero que Todavía No era una fecha Tan reconocida Como El 13 De abril De 1922 Este primer Festejo Del día De las madres Que se da En Oaxaca En 1913 Fue Gracias A cuando La esposa O se dice Porque se dice No se está bien Según se dice Que fue gracias A la esposa De un Presbiteriano Metodista Y que pues En ese sentido Ella comentaba Sobre ese festejo Y decidió Retomar Esa idea De por qué Se celebraba En la antigüedad A Pues La diosa De la fertilidad Entonces Ella retomando Esta idea De la antigüedad Lo pasa Y lo convierte A una situación De religiosidad Como tal Y por eso Es que Hace este festejo Y se retoma La idea Ok Ahora En este Sentido Vamos A esta Parte Ok Para explicar Si Ahora Vamos En esta En esta idea Resulta Que Cuando Hacen Esta parte De Una Iniciativa Y una Convocatoria Ya Como tal Para destinar Una fecha Ahora si Una fecha Ya Específica En En nuestro País Fue Así A partir del 13 de Abril De 1922 El periodista Y fundador Del diario Excelsior Rafael Alduzín Lanzó Una convocatoria A nivel Nacional Para que De esta manera Se eligiera Esta fecha Y que Posteriormente Fuera Reconocida Por el Gobierno Y obviamente Por la Cámara De Diputados Por la Cámara De Senadores Y por todas Estas Instituciones De Gobierno Educativas Y demás Así como En el Sector Privado Esto Se da Gracias A la Iniciativa Privada De Unos Periodistas Que Pues Obviamente Retomaron Esta parte De los Testejos Que se Le hacía Pues A estas Deidades Luego De esta Manera Es que Se Llevó Si Se Llevó A Nombrar El 10 De Mayo Como El Festejo Del Día De La Madre ¿Por qué? Bueno Pues resulta Que de acuerdo A la Ley Federal Del Trabajo Antes De que Tuviera Tantas Reformas Como Lo Es Hasta El Día De Hoy Entre Las Primeras Leyes O Más Bien Entre Las Primeras Reformas Cuando Todavía No Estaba Tan Reformada La Ley Federal Del Trabajo Resulta Que Se Pagaba De Manera Decenal Ok Entonces Por eso Es que Se Eligió El 10 De Mayo Para Celebrar A La Mamá O El Día De Las Madres Porque Era El Día En Que Se Les Pagaba A Los Jornaleros Y A Los Empleados Cuando Todavía No Estaba Bien Regulada Esta Parte De Las Cuestiones Obrero Patronales Y De La Cuestión Laboral Como Tal Por Eso Es Que Se Elige Esa Fecha Porque Se Dieron Cuenta Que De Esa Manera Una Forma De Manipular Las Empresas Los Patrones Los Hacendados A Sus Jornaleros Era Decir Bueno Voy A Vamos A Tomar Esta Festividad Para Que Mi Jornalero Festeje A Su Mamá O A La Madre Y Yo Le Voy A Retener O Que Manera Tan Manipuladora Yo Le Voy A Retener De Su Salario O De Su Raya Porque Antes Era Raya Es decir Raya Van En Una Libreta Por Eso Es Que Era La Raya En Una Libreta Porque Antes No Había Tanta Tecnología Como Ahora Y No Se Tenían Prestaciones Como Ahora Raya Van En Una Libreta Y Obviamente Los Iban Deudando Y Les Hacían En Las Tiendas De Raya Muchas Veces En Las Tiendas De Raya Los Patrones No Les Pagaban Con Dinero Los Mandaban A Tiendas De Raya Y En Estas Tiendas De Raya Les Surtían Su Canasta Básica Ok Entonces Que Pasaba Decían Bueno Pues Es Que Como Es 10 De Mayo Pues Ahora Que Tengo Que Hacer Bueno Pues Las Tiendas De Raya Les Fiaban Algo Para Pues Que Ellos Tuvieran Regalarle A Sus Mamás Entonces En Este Sentido Ya Empieza A Ver Esa Transformación Y Esa Manipulación Por Parte De De Los Patrones Y No No Cómo Se Da Porque Se Pagaba Decenalmente Ahora Ya No En Todos Los Trabajos En La Actualidad Se Paga De Manera Decenal Ahora Ya Se Paga De Manera Quincenal Entonces Pues Si Ha Habido Esa Modificación Ahora También Resulta Que De Aguardo A Información De Que Ahora Pues Ya No Está Que Es Bueno Con Aculta Que El Consejo Nacional Para Cultura Y Las Artes Aquí En Nuestro País Se Eleccionó El Festejo Del Día De La Madre En Mayo Porque Pues Es El Mes Del Consagrado A La Virgen Era Lo Que Yo Les Decía Se Celebra A La Virgen También En Mayo Ahora En Este Sentido Que Va Bueno Pues Resulta Que Pues De Esa Manera Es Como Se Va Tornando Este Festejo A La Madre En La Actualidad Que Pasa Pues Bueno Ya Desde Hace Mucho Decían Bueno Como Festejamos A Las Mamás De Esta Parte Cuando Viene Esto De La Educación Cuando Viene La Secretaría De Educación Y Dicen Bueno Se Les Va A Reconocer A Las Mamás Y Pues Se Va A Fomentar Que Es Una Fecha Universal Y Pues Va A Venir En Los Libros También Resulta Que Estos Bailables Que Es Hacia El Día De La Madre Se Relacionan Con Estas Festividades O Estas Fiestas Que Se Hacían Que No Se Relacionaban Con Los Festejos Lupercales Como Tal De La Antigüedad Pero Si Se Relacionaban Estos Bailes Que Iban Destinados A Estas De De La Naturaleza De La Fertilidad Y De La Maternidad Por Esos Que Se Le Baila A La Mamá En Los Festivales Obviamente Antes Se Elegían Otra Música Y No Como Ahora Que Pues Se Eligen Al La Motomami Y Demás Canciones De Perreo Que Se Ha Ido De Formando Todo Esto Y Que Pues También Trae Estragos En La Educación De Los Niños En General Hablando De Pero Hacia Los Menores ¿No? Entonces En Este Sentido Pues Obviamente El Festejo De La Madre Va Teniendo Cambios Ahora Que Que Se Hace Bueno Pues Resulta Que En Estas Industrias Que Antes Se Manejaba Como Tal Ay Ahorita Se me Olvidó La Palabra Este Ay Déjenme Acordar Pero Pues Resulta Que Estas Grandes Tiendas Como Tal Pues Ahora Que Hacen Lo Manejan También Pues Obviamente De Manera Financiera De Manera Económica Porque Se Dieron Cuenta A Nivel Internacional Como A Nivel Nacional Que Festejar O Hacer Estos Festejos Hacia Día De La Madre Hacia La Nativaleza Hacia La Religión Hacia La Virgen Y demás Pues Que Trae Una Derrama Económica Muy Grande En Cada En Cada Región En Cada País Internacional Por Eso Esto Bueno Pues Ahora Ya Todas Las Tiendas Dicen Regálale A La Mamá Una Telefonía X Y Demás Porque Realmente Ellos Deformaron Estas Esta Celebración A Estas Deidades Hacia La Naturaleza Hacia La Maternidad Hacia El Amor Hacia Esa Espiritualidad Lo Transformaron Para Tener El Control De Las Mas Hablando De Manera Religiosa Y Luego Entra El Poder Tanto Adquisitivo Como El Poder Político De Cada Civilización Y Para Traer Esa Derrama Económica Y Para Que Haya Una Derrama Económica Y Para Que Haya Economía Y Haya Un Flujo De Dinero Y Se Pueda Mover Ese Dinero Y Está En Constante Movimiento Por Eso Es Que También Se Sigue Haciendo Estos Festejos Alamar Ya Hablando De Esta Manera Sin Embargo Pues Obviamente Cada Uno De Nosotros Sabe Que Significado Le Puede Dar A Este Festejo Por Nuestras Mamás Los Que Todavía Las Tenemos O Que Vivimos Con Ellos O Los Que Ya Se Independizaron Pero Que Ven A Las Mamás Pues Pues Obviamente Es Como Rendirle Un Homenaje Aunque Bueno Hay Que Festejarlas Todos Los Días Por El Trabajo Que Hacen Si Pero Realmente El Festejo A la Madre Era Ese Significado Era Rendirle Como Un Homenaje A La Misma Naturaleza Por Todo Lo Que Nos Ha Proveído Y Nos Sigue Proveyendo Si Que Pues Es Tener Un Clima Adecuado Pues Obviamente Para Todas Esas Semillas Esos Frutos Esos Legumbres Y Demás Entonces Pues Realmente El Festejo Históricamente Era Así Que Se Ha Ido De Forma Pues Ahora Ya Todos Nos Nos Enneudamos Para Comprar Un Regalito A Las Mamás O Llevar Las A Comer O Hacerles Una Comidita Etcétera Comprarles El Pastelito Pero Realmente Esa 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 Historia De Cómo Fue Cambiando El Festejo O Estas Festividades Hacia La Madre Naturaleza Y Hacia La Festilidad Porque Pues Obviamente La Parte Fémina Pues Es Esa Parte Es la Creadora De Todo Es la Madre Del Todo Es de La Que Surge Todo Emerge Todo Y Nace La Vida Misma Obviamente Tampoco Puede Sola Pero Es La Que Se Encarga De Cargar Con Todo Con Toda Esa Parte Energética Y Demás Pues Para Poder Seguir Manteniendo Esa Esa Creación Y Pues Obviamente Toda Toda Esa Parte Pues De Esos Campos Energéticos Y Pues Obviamente Ahora Ya Que Hablamos De Manera De Mercadotecnia Y De Flujo De Dinero Pues Es Lo Que Permite Que Venga Una Derrama Económica Y Que Se Tengan Mayores Ingresos A Nivel Mundial Porque Pues No Es De Uno Sino Que Permite Que La Economía Siga Avanzando Siga Fluyendo Y Pues Eso Permite Que La Economía A Nivel Nacional E Internacional Se Vaya Más O Menos Equilibrando Que No Es Así Siempre Pero Eso Es Lo Que Permite Así Que Bueno Pues Ya Espero Que Este Pequeño Temita Que Les Traje Les Haya Gustado A Ustedes Los Que Vieron Los Que Se Vayan Conectando Por Ahí Los Que Lo Vayan A Ver Más Tardecito La Pude Hacer Flyer La Vez Que Ahorita Ando Atorada Con Algunas Cuestiones De Trabajo Y Trabajando Como Loca Marchas Forzadas Para Terminar Ese Recurso Y Poder Presentarlo Entonces Me Voy A Trabajando Amigo Picoanalista Coach Y Demás Petro Kraken Muchísimas Gracias A La Psicola Mangali Flores Por Todo Este Apoyo Que Pues Me Han Dado Y Pues Si Alguien Está Pasando Por Alguna Situación Que No Encuentra Como Salir Busquen Un Profesional Busquen Un Psicólogo Sé Lo Difícil Que Es Y También Lo Costoso Que Es Pero Busquen Un Profesional O Hagan Actividades Que Que Los Hagan Entrar A Ustedes Mismos Es Muy Difícil Llevar A cabo Una Terapia Como La Que Yo Tuve Que Hacer El Día Miércoles Fue Complicado Les puedo Decir Pero El Hecho De Como Tienes Que Encajar Todos Es Es Engranajes Deja Mucho Mucho Aprendizaje La Verdad Te Deja Ver La Falta De Valor Hacia Uno Mismo O Hacia Una Misma La Falta A lo Mejor De De Amor Propio De Dignidad Y Bueno La Cuestión Es Que A mí En lo Personal El Hacer Esta Terapia Tan Fuerte De Mata La Vaca Porque Si Es Matar Algo Allí Matarlo De Verdad Es Es Complicado Es Duro Es Es Muy Doloroso Pero La Verdad Es Que Funciona No Digo Que Va Funcionar De Un día Para Otro No Vas A Tener Caídas Va A Haber Días Vas A Llorar Pero Aprendes A Soltar A Las Personas Que Ya No Sirven En Tu Vida Que No Te Dan Un Reconocimiento Que No Te Dan Un Valor Que No Es Recíproco Y Aprendes A Valorarte Tener Y Esto Va Dedicado A Este Mensajito Porque Yo He Visto Que No Soy La Única Sino Que Muchas Personitas Que Tengo Ahí Chicas Y Chicos En Facebook Están Pasando Por Situaciones Similares A La Que Yo Se Los Digo Es Bien Difícil Es Bien Complicado Pero Como Dijo La Psicóloga Magali El Día Miércoles Imagínate Un Mundo Sin Ti Ahora Yo Les Digo A Ustedes Y Se Los Transmito Imagínense Un Mundo Sin Ustedes Aparte Que No Va A Ser Igual Imagínense El Dolor Tan Grande Que Le Va A Causar A Su Familia Y Que Ustedes Van A Truncar Su Vida Por Alguien Que No Los Valora Suelten Se En Serio Se Es Bien Cabrón Y Con Estas Palabras Se Los Digo Es Bien Cabrón Soltar A Alguien Cuando Se Ama Y Cuando Tienes La Esperanza Y Las Expectativas En Eso Bien Doloroso Pero Créanme La Vida Les Va A Traer Algo Mejor Soltar Vale La Pena Y Yo Se Los Digo Valórense No Le Den El Poder Porque Nosotros Somos Responsables De Darle El Poder A Otros Para Que Nos Lastimen Para Que Nos Manipulen Para Que Nos Hagan Daño Y También Nosotros Nos Enfermamos Si Esta Cuestión De Matar A La Vaca Es 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 Las Terapias Que Les Puedo Decir Porque He Tomado Muchas Terapias Que Porque A Lo Mejor No Las Hacía Bien Porque A Lo Mejor Yo Todavía Quería Tener Una Esperanza Un Vínculo Algo Allí No Funcionaban Pero Créanme Que Les Digo Que Llega Un Momento En Que Es Momento De Matar A La Vaca Así Que Maten Esa Vaca Aunque Sea Bien Doloroso Si No Saben Cómo Hacer A A Un Profesional A Un Psicólogo A Psicoanalista A Un Sexólogo A Un Tanatólogo Pero Háganlo Es Es Por Su Bien Van A Sufrir Van A Llorar Van A Reclamarle A La Vida Pero A Lo Largo Del Tiempo Va A Llegar Un Día En Que Vamos A Poder Apreciar Y Valorar La Oportunidad Que Se Nos Está Dando De Amarnos A Nosotros Mismos De Ser Fieles A Nosotros Mismos De Seguir Sonriendo Y Que Eso Roto De Nosotros Y De Nuestro Corazón Vuelva A Sanar Y Podamos Seguir Sonriendo Y No Lastimar Gente Y Otra De Las Terapias Que Me Hizo Entender La Psicóloga Magali Fue Esa Persona Se Muere Hoy Mátalo En tu Mente En tu Corazón Entiérralo Entiérralo Hazle Un Rosario Hazle Un Novenario Pon Un Altar Si Quieres Llorarle Los Nueve Días Llórale Los Nueve Días Y Después Te Deshaces Yo Les voy A ser Bien Honestad Yo No Recé El Novenario Y Únicamente Dije Está Muerto Solté Me Dolió Lloré Grité Y Demás Rosé Un Rosario Porque Si Rosé Un Rosario Y Me Dijo Acto Seguido Imagina Cómo Sería Tu Tu Familia El No Ser Tú El Que Tú Te Vas A Truncar Un Presente Y Un Futuro Vas A Ser Tú Y Yo Se Los Digo Háganlo Valorense Ustedes Mismos Quieranse Ustedes Mismos Sé Lo Difícil Que Es Enfrentar La Soledad Enfrentar Nuestros Propios Demonios Y Aceptar Que Nos Hemos Enfermado Por Apegarnos Por Amar Demasiado Por Querer Algo Demasiado Y No Dejar Fluir Y Perder Personas Perder Cosas Perder Oportunidades No Están Solos Tienen A Su Familia Tienen Amigos O A lo Mejor Si No Tienen A Alguien Créanme Y Esto Se Los Voy A Decir Y Esto También Se Lo Reconozco A Mi Venerable Maestro Israel Guadarrama Que Por Ahí Está Cuando Él Sola Estás Contigo Misma Así Que Ustedes Están Con Ustedes Mismos No Están Solos Dios Está Con Ustedes De Alguna Manera Yo Pues Obviamente Creo En El Gran Arquitecto Del Universo Y Hoy Digo Gracias En Serio Y Espero Que Esto Que Tanto Yo Estoy Pasando Y Muchas De Estas Personas Y De Ustedes Lo Están Pasando Créanme Lo Van A Sufrir Lo Van A Llorar Va A Haber Días Tristes Pero Van A Poder Y Van A Volver A Sonreír De Verdad Así Que Pues Espero Que Este Programita Les Haya Gustado Espero Que Este Consejito Les Sirva Muchos Ustedes No Hay Que Competir Con Nadie Por Amor No Hay Que Volver A Rogar Por Amor A Nadie El Un Compromiso Y Consigo Mismas Es Amarnos Y Respetarnos A Nosotros Mismos Esa Esa La Fidelidad Y La Lealtad Que Nos Debemos Y No A Nadie Más Así Que Pues Espero Que Esto Les Sirva Y Antes De Que Ustedes Hagan Cualquier Locura Antes De Que Piense En Dar Por Terminada Su Vida Como Hace Ratito Yo Leí En Un Muro De Una Personita Por Ahí Y Te Lo Digo De Corazón Respetando Tu Identidad Y Todo Antes De Eso Piensa Cómo Sería Un Mundo Sin Tí ¿Sabes Por Qué? Y Me Lo Hizo Entender La Psicóloga Y Por Eso Se Lo Digo Esa Persona Va A Seguir Su Vida Y No Le Va A Importar Si Tú Te Mueres O No Esa Persona Va A Seguir Con Su Vida Y Va A Seguir A Su Manera Y No Va Estar Ahí Cuando Te Estén Velando O Cuando Te Entierren A Esa Persona No Le Va A Doler Si Tú Te Dejaste Morir Por Su Rechazo Así Que En Verdad Espero Que Le Sirva A Mí Me Ayudó Mucho La Verdad La Psicóloga Magali Es Una Psicóloga Que Pues A Largo Del Tiempo Ha A 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 Picoanalista Un Tanatólogo Incluso Un Sexólogo Si Tienen Traumas Por Ahí Porque Si Es Difícil Enfrentarnos A Nosotros Mismos Porque Nosotros Somos Responsables Cuando Les Damos El Poder A Otros De Que Nos Lastimen Así Que Bueno Pues Ahora Si Ya Me Despido Porque Ya Van a Ser Las Ocho De La Noche Muchísimas Gracias A Compartan Los Vean Si Quieren Algún Programa Lo Pueden Pedir Lo Podemos Preparar Si De Verdad Espero Que También La Capsulita Que Subí De Casi 35 Minutos Les Guste Si Que No Es La Mejor Edición Es El Primer Video Que Hago Que Edito Y Que Le A Mi Magnífico Lord Odelod O Eduardo Arellanes Como Muchos Lo Conocemos Gracias Por La Paciencia Que Me Tuviste Ese Día Porque Bueno A pesar De Que Tuve Que Comprar La Licencia Pues Ya Empecé A Experimentar Con Este Programita Así Que Espero Que Les Haya Gustado Muchísimas Gracias A Todos Y Recuerden Ustedes Son Amor Ustedes Merecen Lo Mejor Porque A Lo Mejor Son De Las Personas Que Saben Amar Y Amar Mucho Y Ahora Prométanse A Reales Y Fieles A Ustedes Mismos Es Lo Que Ahora Estoy Haciendo Y Hay Que Aprender A Amarnos A Nosotros Mismos Hay Que Aprender A No Jugar Ni A Lastimar A Las Personas Porque De Verdad Importa También Lo Decía Mi Grandísimo Hermano Beto Kraken Mi Venerable Maestro Por Ahí De Puebla No Sabemos El Daño Que Le Hacemos A Las Personas Y No Sería Lo Mismo Un Mundo Sin Ellas Porque Aún Dañándolas Importa Y La Verdad Es Que Esas Palabras A Mi Se Me Quedaron Muy Muy Grabadas Y Por Eso Es Que Se Los Digo Bus Buscan Profesionales Si Se Puede Si Nosotros Queremos Hay Ayudas Gratuitas También Que A Lo Mejor No Es La Misma Tensión Pero Si Se Puede Y Si Pueden Hagan Estos Ejercicios Maten La vaca Como Ustedes Puedan Pero Maten A La vaca Hagan De Cuenta Que Inventense O Vean Un Cojín Y Esa Vaca Son Ustedes Esa Vaca Son Ustedes Esa Vaca Son Sus Sentimientos Sus Emociones Esa Vaca Son La Otra Persona Que Te Lastimó También Y Mátenla Para Que Ustedes Aprendan A Valorarse A Si Mismos Yo Lo Hice Con Un Objeto De Un Tik Tok Que Ya Vieron Por Ahí Y Créanme Que Es Algo Bien Fuerte Para Los Que Saben De Esta Parte De Se Han Iniciado Yo Sé Que No Estoy En Esos Grados Pero Al Menos En El Grado Que Estoy Les Puedo Decir Que Esta Terapia De Mata A La Vaca Es Mucho Más Fuerte Que La Iniciación Les Puedo Decir Que Si Que Yo La Tuve Que Hacer Pues Sola Y No Sola Porque Fui Guiada Por La Psicóloga Y Me Pidió Que Ya Hiciera Cosas Yo Sola Entonces Les Puedo Decir Que Es Más Fuerte Que Una Iniciación Pero Matar A La Vaca Pienso Pienso Yo Que Trae Un Avance En Futuro Así Que Pues Cuídense Mucho Muchas Gracias Un Saludo Es 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 Los Tengo En Inbox Y No Acá A Ver Y En El Otro Telefono No Tengo No Tengo Este El Inbox Activo Así Que Pues Muchas Gracias Ahora Si Me Despido Vamos A comer Cenar A Seguir Trabajando Cuídense Mucho Que El Gran Arquitecto Del Universo Me Los Bendiga Mucho O En Quien Ustedes Crean En Dios Larga Vida Y Prosterior Para Todos Ustedes Abrazos Fraternos Y Más Al Ratito Ya Subiré Este En Vivo Directamente Al Canal Para Que Lo Puedan Ver Cuando Tengan Tiempo Completo Y Para Que Pues Tengan Que De Que Platicar Que Si Hacía Esto Pero Como Ves Y Pues Enriquecer Un Poquito Más Este Universo Y Pues Que Su Universo Sea Sin Fronteras Ahora Si Así Que Pues Yo Los Espero La Siguiente Semana Si Es Que El Gran Arquitecto Del Universo Me Lo Permite Para Llevarles Otro Programita Más De Aequitas Just Y Per Humanis Así Que Muchísimas Gracias Cuídense Mucho Nos El Vampiro De La Cripta Vampirica Que Ya En Unos 3 4 Minutitos Va A Empezar Su En Vivo También En Su Página Yo Se Las Recomiendo Muchas Felicidades Por Tu Onomástico Por Tu Cumpleaños Así Que Bye